Hay ya el anuncio de que ya está muy cerca la fecha de este evento tan importante de CETIS, Expo CETIS Otoño 2024, para platicar de qué viene, de qué trata, darle algunas recomendaciones a los jóvenes, a sus papás. Le agradezco que nos tome la llamada. Joana Aurora Cárdenas Gutiérrez, la coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Tijuana. Joana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día para todos. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Vamos por el principio. ¿De qué trata y a quién va dirigido Expo CETIS Otoño 2024? Claro que sí. Mira, Expo CETIS ha sido un evento que a lo largo de varios años ha estado presente en la región para dar una muestra viva de lo que es cada uno de los programas que cuenta CETIS Universidad. Es el evento más grande en el cual CETIS abre sus puertas para que los alumnos asistan, conozcan las instalaciones, exploren sobre todo qué es lo que hay en el campus, que les puede dar un plus para las carreras que ellos están buscando en el área profesional. Pero también está abierto para aquellos alumnos que van a estudiar preparatoria, que se pueden ver en secundaria, y sus papás también están buscando alguna u otra alternativa. Este evento está dirigido a padres de familia, alumnos y algunos docentes que también les gusta estar como mejor preparados para este acompañamiento que les brindan a sus alumnos. O sea, que cuando hablamos de quienes pueden asistir a Expo CETIS Otoño 2024, que ya es la próxima semana, ¿verdad? Ya es la próxima semana. Estamos hablando de sí de jóvenes, pero también de personas que busquen alguna educación adicional a la preparatoria de la licenciatura, pero también a los papás de los jóvenes en caso de que también quieran ir en familia a ver la oferta, las instalaciones, todo, ¿no? Sí, porque no hay mejor forma de tener esa certeza para los papás, de saber en qué lugar van a estar sus hijos. Este evento sí, definitivamente es para los padres de familia también. El sábado es como lo más ideal, porque pues igual tienen un poquito más de tiempo libre. Como bien comentaste, van en familia, dan el recorrido por las instalaciones, ven las muestras de los talleres culturales, las actividades deportivas, pero asimismo pueden platicar con los coordinadores de cada uno de los programas, ya sea prepa o en las licenciaturas también. Oye, ¿y qué tipo de actividades o de situaciones se van a encontrar ese día? O sea, platícanos un poco de cómo es la experiencia de Expo CETIS, hablando específicamente ahora de Expo CETIS Otoño 2024. Acabas de decir la palabra clave, es una experiencia. Para nosotros este evento de Expo CETIS en otoño lo que queremos es brindarles la experiencia de estar en CETIS desde talleres culturales, deportivos, una muestra de lo que se hace, los muchachos viven día a día, lo que se ve, lo que se siente, andar por los pasillos, porque se les da un recorrido por las instalaciones o por los puntos principales de las instalaciones, porque igual si están muy grandes y no para no hacerles perder tanto tiempo, no sé, 40 minutos, en 20, 30 minutos les vamos a mostrar los lugares más representativos de CETIS, entre que les vamos a dar el recorrido, van a poder entrar a charlas, habrá charlas enfocadas a cada una de las carreras, pero no precisamente con el fin de hablarles del programa, sino compartirles lo que se ve, lo que se muestra y que aparte se lleven algún conocimiento adicional para que los muchachos y los papás puedan compartir y platicar sobre esa experiencia que tienen. A la vez, obviamente, tendremos los stands donde están de viva voz los alumnos de cada uno de los programas y también los de prepa, diciéndoles a los chicos qué se siente estar en CETIS, los académicos acompañándolos, para que los papás pues ya hagan sus preguntas más dirigidas. Es una experiencia compartida y que al mismo tiempo va a ser integral para cualquier persona que asista a este evento, que pues obviamente es de sin costo y estamos invitando a toda la comunidad para que puedan seguir registrándose en alguno de nuestros sitios. Igual, si no logran hacerlo, llegando a CETIS habrá quien las dirija y está muy clara la finalización de por dónde y cómo accesar al área del evento. Perfecto. Expo CETIS Otoño 2024 es el próximo viernes 8 y sábado 9 de noviembre aquí en CETIS Tijuana. Pero, por favor, Joana, pues danos un adelantito, platícanos un adelantito de las innovaciones que hay en materia de infraestructura que se han implementado en CETIS y que, pues evidentemente son para mejorar los procesos educativos y demás, pero pues que además en este Expo CETIS Otoño 2024, pues van a poder explorar y experimentar todos quienes asistan. Es correcto. Pues CETIS año con año va implementando nuevas tecnologías y en el tema de infraestructura tenemos como ya un poquito más de un año en el cual contamos con un centro de excelencia y competitividad emprendimiento, le llamamos. Es un edificio precioso en el cual los alumnos tienen vida estudiantil de la parte de abajo, hay un área recreativa, los asientos donde ellos tienen un área para descanso, hay espacios para trabajo como tipo salitas privadas con sus pantallas, son cuatro niveles, hay una terraza en el cual ellos pueden acceder para relajarse o simplemente tener una reunión de trabajo. Este es uno de los edificios más nuevos, es el más nuevo que tenemos en Campos Tijuana y que nos encantaría muchísimo que nos acompañaran a conocerlo porque no es lo mismo verlo en redes o en fotos que recorrerlo personalmente y la verdad es que para los alumnos, inclusive para los directivos que nos han visitado, es así como hasta, pásenme el nombre del proveedor que les hizo eso porque está muy padre para los alumnos también. Creo que nos apoya mucho a que se despejen y que hagan con gusto sus actividades diarias. Oye, a mí que ya me tocó recorrer esos espacios. Le puedo decir al público que no tiene idea de lo increíble que están, pero además, ya después platicaremos de eso, Johanna, porque hoy no nos va a dar tiempo, pero entender que una educación integral es justamente también tener esos espacios para el descanso, la paz mental, para ese break que implica también estar en una institución educativa de alto nivel. O sea, también se necesita el momento de relax, pero los espacios adecuados para esos momentos y obviamente para la comida y todo lo demás. Oye, la pregunta, una de las preguntas que a mí me encanta hacer y que me parece sumamente importante cada vez que hablamos con nuestros amigos de CETIS, es esta que tiene que ver con, estamos hablando de una institución educativa de mucho prestigio, de alto nivel, de hablar de carreras con doble MBA, con triple titulación, etcétera, etcétera, ¿no? Clases, por ejemplo, completamente en inglés, o sea, primer nivel. Y pues, obviamente, lo sabrás tú perfectamente, Johanna, pues muchos, lo primero que nos imaginamos, no, eso es carísimo, yo tengo el talento, yo tengo pues el perfil para ello, pero pues ya ni para qué le muevo, o sea, obviamente lo veo y es algo que, pues nada más de verlo, pues ya sé que no lo puedo pagar. ¿Qué le podríamos decir a quienes de repente piensan eso? Fíjate que esta parte a mí es la que, una de las que más me encantan porque, como bien dices, es una calidad educativa de alto nivel que precisamente, pues no es para todos, es para aquellos alumnos que tienen talento académico, que se esfuerzan, que buscan opciones y que van por lo mejor porque traen un nivel académico a partir de, no sé, 9.0 para cualquier licenciatura, o de 8.5 en el área de ingeniería. CETIS quiere a esos alumnos que se han esforzado, que son excelentes en su trayectoria estudiantil, y que les podemos ofrecer distintos apoyos. Ahorita meterme, como bien dices tú, en cada uno de los tipos de beca que tenemos en CETIS, también nos llevaría un poquito más de tiempo y explicarles qué es cada una. En sí, aunque un alumno tenga 8.5 o 9 de promedio, ya sea para ingeniería o licenciaturas, que vaya enfocado, que no se limite, que busque la opción, que toque la puerta y que, a ver, qué opción tengo, qué necesito yo para tener una beca en CETIS. Y hay becas desde, vamos a decir que desde el 20 hasta el 100% de apoyo financiero a nuestros alumnos. Más del 80% de nuestra comunidad es universitaria, tiene un apoyo financiero en distinto grado, en distinto porcentaje, pero la mayoría de ellos cuenta con un buen apoyo por parte de nosotros. Y a nosotros nos interesa tener a esos alumnos esforzados, que tienen ese talento, y que en un futuro también van a representar a CETIS. Claro, y aquí lo que importa es el talento. Oye, y evidentemente antes de despedirnos, porque ya nada más nos queda un minutito, me encanta la plática, pero pues ya sabes cómo es esto, Giovanna. Me queda un minutito, ¿dónde y cómo? Digo, ya nos dijiste que si llegan ese día y no se habían registrado, ahí se van a registrar y todo va a estar señalado, pero quienes nos ven y nos escuchan y que ya se quieren registrar, que ya están interesados para no perderse este evento único en la región, Exposetis Otoño 2024, ¿dónde y cómo pueden registrarse? Creo que sí, lo más sencillo es en www.cetis.mx, que es en slash diagonal Exposetis, y ahí pueden registrarse también en nuestras redes, bien sencillo, CETIS Universidad Campus Tijuana, y ahí aparece nuestro código para registro, el link, y con eso ya tenemos. Y si no, no hay chancita, ahí los esperamos, con mucho gusto, viernes 8, sábado 9, a partir de las 8 y media de la mañana, hasta las 3 de la tarde el viernes y hasta las 2 de la tarde el sábado. Perfecto. Giovanna, muchísimas gracias, un abrazo a todos allá en CETIS, y que sigan teniendo una excelente semana, muy buen día. Buen día, gracias. Gracias, es Giovanna Aurora Cárdenas Gutiérrez, coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Tijuana, hablándonos de esta Exposetis Otoño 2024, próximo viernes 8 y sábado 9 de noviembre, aquí en CETIS en Tijuana, para todos aquellos que están por estudiar preparatorio de universidad, no saben qué carrera, qué institución elegir, este evento está pensado en ustedes.